¡Hai! ¡Hueraeeey! sweating ¡ORANCE COLOR! ¡ORANCE COLOR! ¡ORANCE COLOR! ¡Orense color! ¡Orense color! ¡Orense color! ¡Hurray! ¡Yoló color! ¡Yoló color! ¡Yoló color! ¡Yoló color! Red color Red color Red color Red color Blue color Blue color Red color Red color Blue color Blue color Red color Red color Hooray! Bye!